El presidente de China, Xi Jinping, pidió coordinar esfuerzos para abastecer el mercado internacional e incluso reducir aranceles. En la cumbre extraordinaria de los líderes del Grupo de los 20, realizada por videoconferencia ante la pandemia de COVID-19, el mandatario enfatizó que el patógeno ha tenido un impacto global en la producción y la demanda global, por lo que las naciones deberían facilitar políticas macro para evitar que la economía mundial caiga en recesión, reportó la agencia Xinhua. Es necesario implementar políticas fiscales y monetarias efectivas, fortalecer la supervisión y coordinación financiera, además de mantener conjuntamente la estabilidad de la cadena de suministro industrial, explicó Xi a los líderes internacionales. Dentro de las medidas concretas y comunes sugeridas por el mandatario chino, está la eliminación de barreras comerciales con el fin de enviar una fuerte señal que impulse la recuperación económica mundial. Agregó que su país defiende el concepto de una comunidad de futuro compartido para la humanidad, por lo que está dispuesto a compartir prácticas efectivas para prevenir y controlar la enfermedad, así como realizar investigaciones y desarrollo farmacéutico conjunto.